¿Y tú, lo sabías? ¿Sabías que los pingüinos son monógamos? Una de las cosas de los pingüinos que más llama la atención es que son animales monógamos, es decir, que forman parejas de por vida. Durante la temporada reproductiva, los pingüinos mantienen parejas estables, de manera que no tienen contacto con otros individuos, algo que no se aplica en todos los tipos de aves. En algunos casos, las parejas pueden volver a formarse durante varios años e incluso utilizar el mismo lugar para la anidación. No obstante, cabe destacar que esto puede variar en algunas ocasiones, por tanto, pueden formarse nuevas parejas durante los siguientes años. ¿Sabías que son aves, pero que no vuelan? Si no lo sabes suscríbete a Escuela Animal que te lo contamos en el próximo video.